Tinkerbell y la bestia del nunca jamás La historia explora el antiguo mito de una bestia legendaria cuyo distante rugido enciende la curiosidad de Fong buena amiga de Tinkerbell y hada de los animales que no teme romper las reglas para ayudar a una criatura que lo necesita pero este animal enorme y extraño con ojos verdes brillantes no es realmente bienvenido a la tierra de las hadas y las hadas exploradoras están decididas a capturar a la misteriosa bestia antes de que destruya su hogar Fong, quien puede ver el corazón tierno que se esconde debajo de su brujo exterior deberá convencer a Tinkerbell y al resto de las chicas de arriesgar todo para rescatar a la bestia del nunca jamás antes de que se acabe el tiempo La que le sigue es Tinkerbell y la bestia del nunca jamás que es la primer película de este personaje que me toca ver creo, no estoy seguro si vio o comentamos anteriores para mí la verdad que esto, Barbie, mi pequeño pony como que es todo medio lo mismo y como dije en el pasado capaz que por ese mismo motivo no sé si soy la persona más calificada para criticarla pero como se estrena nos toca hacerlo obligatoriamente así que mejor empezamos que tenés más experiencia en la materia Bueno, ya van 7 películas de campanita de Tinkerbell no las vi todas pero sí vi capaz la mitad y lo que te puedo decir es que son de esas películas tiernas con personajes lindos, coloridos que la verdad que son lindos de ver porque no son tipo Barbie todas flacas sino como son pequeñas hadas compactas, divinas todas diferentes veo las muñecas y la verdad me encantan veo los peluches y son divinos Silver Miss, Iridiza, Rosetta, Tinkerbell, Funk o sea, son divinas son preciosas, o sea, te llaman la atención pero, y sí voy a decirle que la primera vez que la vi yo decían, ah, esto es una niñada pero muy bonito hecho y lo que más me gustaba de esto de Tinkerbell era la música las canciones siempre elegidas ya sean en el lenguaje original o las dobladas al español son muy lindas canciones que se te pegan son películas muy cortas y muy llevaderas las historias son entretenidas, quieras o no pero lo cierto es que para mí sinceramente la mejor fue la que vi en enero del año pasado que fue Tinkerbell y el Hada Pirata yo creo que ya al sacar esa película va a ser muy difícil remontar lo que me generó esa película porque todos saben que Tinkerbell, Campanita es el Hada Amiga de Peter Pan todos conocemos a Campanita por Peter Pan pero ese clásico no sé de qué año es el 50 y algo, el 60 y algo es muy viejo Peter Pan y todo el mundo conoce al enemigo Peter Pan que es el Capitán Garfio entonces cuando empecé a mirar Campanita y el Hada Pirata o sea, lo primero que me llamó la atención es la música eran las canciones elegidas que dicho sea de paso, me bajé unas cuantas y tengo la de Natasha Benchiffel Weightless porque me encantó me gustaban las músicas piratas y lo que más me terminó gustando era que tocaba la esencia que uno buscaba en Bertin Kerbell porque te muestra el inicio del Capitán Garfio te lo muestra joven y el que hace la voz es Tom Hiddleston entonces como que más entretenida la hace y te muestran al cocodrilo bebé que es el que eventualmente le come la mano y después se lo come a él al final y que se come el reloj y siempre que lo escucha el Capitán Garfio se pone como loco entonces esa película fue divina y ahora con la bestia del nunca jamás yo dije no, no, es irremable no va a poder llegar nunca más allá de que la historia sea linda porque es entretenida y es como que van eligiendo siempre a una Hada nueva para darle cabida porque por más que la película se llame a Tinkerbell y el resto siempre tratan de realzar una Hada y ahora le tocó a Fong que es el Hada de los animales que la verdad es la más linda la más odiosa es Rosetta porque tiene una voz bastante complicada de escuchar aparte que es insufrible con las flores entonces Fong es como la más simpática por el hecho de siempre estar con los animales pero la película no llega a conquistar tanto porque no tiene esa magia que tenía la anterior y tampoco la bestia está tan bien diseñada como uno espera de algo de Disney se sabe que estas películas en Estados Unidos que todavía no les salió van directo a Blu-ray no salen en los cines salvo en el resto del mundo que ahora no me acuerdo el estreno si fue en el Reino Unido si se estrenó hace un mes pero en Estados Unidos no sale así y acá sí, porque bueno, sí en 3D pero creo que lo único rescatable de esta película es siempre ver a las Hadas que siempre son muy lindas en muy lindos colores y lo que es la banda sonora las canciones son muy lindas muy llamativas de esas que tienen de esas partes que te hacen cantarlas repetirlas que uno sale de la sala y le queda la música en la cabeza y sin querer la canta y creo que lo único rescatable de esta película pero no es la mejor que he visto pero bueno, uno seguirá esperando porque yo espero que en alguna aparezca Peter Pan o vuelva a aparecer el Capitán Garfio pero La Bestia del Nunca Jamás no me gustó tanto como la anterior veo que yo soy una experta en la materia pero para mí es curioso el hecho de que nosotros como gente que critica cine no me voy a llamar crítico a mí mismo porque casi que me está significando una mala palabra últimamente pero por tener que hablar de cine nos toca ir de los clásicos al terror, a la animación como si fuera una sola cosa cuando por ejemplo alguien que critica música clásica no se podría poner a hablar de rap y viceversa por más que en sí todo sea música y como que nosotros tenemos que que tomar esto este séptimo arte como un todo y tengo que decir que es algo que yo la verdad que no vería si no tuviera la obligación de hacerlo para poder comentarlo acá y por varios motivos ya que no solo se limita a que este es un producto creado para niñas sino porque como vos bien dijiste esto no está pensado para el cine sino el DVD y en nuestros países se comercializa en la pantalla grande es más creo que en Estados Unidos creo que es el único lugar en donde no se vea en el cine porque digo no ni siquiera porque nosotros no nos consideran los indios del sur que nos tiran cualquier cosa sino como bien dijiste hasta en Europa es algo que se ve en la pantalla grande y hasta en realidad tengo un par de amigos que fueron a toda la movida que armaron en Los Ángeles para promocionar la película que lo hicieron a la grande con toda la prensa extranjera por más que bueno esto es un producto menor a nivel doméstico y uno de los amigos que tenía es alguien que hace cosas para todo el mundo pero está centralizado en Argentina pero el otro se especializa en el mercado latino dentro de Estados Unidos mismo pero como digo o sea esto no es algo que esté pensado para el mercado doméstico de Estados Unidos y como que al menos a nivel local en Estados Unidos nunca se graduó de algo que no fuera del montón como por ejemplo si pasó con aviones que tenía pensado salir de esta misma forma y la terminaron sacando a los cines en todo el mundo ahí en realidad hay todo un cuento y motivos específicos para que eso haya pasado pero hay más de un caso en donde en Estados Unidos productos que son pensados para el DVD terminan siendo de cine en el resto del mundo pero el punto de todo esto es que medio me caía mal que de la misma forma que dicen que algunos medicamentos que no se pueden vender en los países del primer mundo nos los encajan a nosotros cosa que la verdad que no se si es verdad pero a ciencia cierta esto es algo de segunda categoría que quieren vender a lo grande pero solo fuera de fronteras lo que que hace que no me caiga tan bien este tipo de películas y habiendo dicho esto y admitiendo que mis expectativas no eran muy grandes tengo que admitir que la película no está mal más allá de que como bien dijiste y en realidad pasó aún en forma más alevosa en la última de Barbie acá por más que tenga campanita en el título en realidad termina siendo un personaje secundario que que tiene su influencia pero todo está basado en otra de estas hadas que vos que sabiendo toda la historia capaz que que la podés disfrutar de otra manera viendo estos personajes secundarios porque yo la verdad que iba a ver una película de campanita y no me la encontré no sé digo acá no solamente te cuentan la historia desde el punto de vista de esta otra hada sino que mucho de lo que vos dijiste también como que expande este universo porque acá hay un montón de hadas que tienen toda una sociedad casi de de amazonas en donde todas son mujeres menos un tipo creo que en realidad tendría que ser el semental lo que uno se esperaría porque va siendo un solo tipo entre tantas mujeres pero medio que termina siendo un científico o algo así pero si fuera mi caso yo creo que sería el helado más feliz de jugar siendo haditas no sé cómo se terminan haciendo pero este acá el muchacho como que no tiene mucha suerte estando rodeado de tantas hadas porque acá creo que para todos los gustos cosa que yo no conocía porque no solamente está la reina sino también las jardineras las saldadas las maestras y esta pseudo-veterinaria que es el hada central que encuentra este monstruo que por el póster en un primer momento me parecía el bicho de la historia sin fin el cual empieza como alguien potencialmente malo pero después no se irá tan así y si lo digo no es porque creo que esto sea un spoiler o le vaya a estropear la inexperiencia a alguien sino porque es claro que es algo que pegó comercialmente y por eso están expandiendo el universo para vender más cosas relacionadas no solamente a Campanita sino a todos los otros personajes que vos podés nombrar por nombre propio y yo la verdad que ni siquiera sabía que existían al punto de que como digo Campanita acá termina siendo un personaje secundario y capaz que termina vendiendo más cosas de esta otra que no sé cómo se llama aparte de la banda de sonido y los disfraces con las alitas y todas las cosas que pueden llegar a vender pero una cosa que realmente no me entendí es cómo llegaron a la conclusión de que tener este bicho tenía sentido desde un punto de vista comercial porque es algo que no creo que le atraiga a nadie y por más bueno que termine siendo al final y no contando al final pero yo la verdad que no me imagino a ninguna niña durmiendo abrazada a un peluche de esta bestia del nunca jamás y habiendo tantas historias y personajes con que contarlas que hasta me sorprende que vos sepas tanto al respecto de este miniverso realmente no le encuentro sentido al poner un personaje tan feo como este en el centro de todo vos que sos una experta ¿cómo me lo explicarías? es que eso es lo que me pasó ya viendo el póster y a este bicho le falta algo no sé uno así como a largo capaz ojos de diferente color a mí no me gusta ya cuando pierde la creatividad de crear un personaje ya te lo he dicho en muchas animaciones de que a mí me gusta ver personajes bien diseñados capaz que no siempre con la forma humanoide o bichos con forma de animales que uno conozca pero ya como veía el póster pero lo que más me llama la atención es la cabeza es la cara le podrían haber puesto un rostro un poco más lindo no sé si te diste cuenta parece una mezcla del gato alicia del país la maravilla con ese de la historia del nunca jamás o sea es un bicho feo y los ojos o sea yo sé que los ojos tenían como cierta mística al final pero tampoco tenía cierta definición entonces yo digo que empezaron a crearlo desde la cola y cuando fueron creando la cabeza dijeron uy qué hacemos y bueno meter unos pelos una boca una nariz ya queda más o menos este no no la verdad que me defraudó bastante el diseño de esta bestia que es la central de la película que es lo que va a llamar la atención pero como decís vos yo no veo ninguna niña que diga ay qué lindo ay qué tierno como dijeron con el cocodrilo del anterior ¿entendés? ay ya de paso te digo mirá la anterior te va a gustar como digo primero yo no vería esto a no ser en este tipo de casos que es una obligación hacerlo porque tenemos que hacer la cartelera y a la vez yo la verdad que no le encuentro explicación a este bicho y hasta cierto punto lo tomo como una mala decisión porque esto se sabe que más allá de ser un producto creado para entretener y para que le guste sobre todo a las niñas también es una industria comercial que está interesada no solamente en vender DVDs en Estados Unidos y entrar desde el cine acá abajo sino todas las cosas relacionadas con el producto pero ellos saben mejor que yo por qué lo habrán hecho pero la verdad que a mí no me gustó y la verdad que sinceramente hasta me sorprende el hecho de que este mundo de las hadas no tenga tan buen funcionamiento y vos podés hablar con tanta propiedad del producto porque yo siempre lo vi como un fracaso en potencia porque lo vi siempre o sea lo vi primero de lejos y siempre lo comparé a algo como que quieren copiar a los asiáticos a la hora de contar historias porque como que la gente de Asia sobre todo los japoneses como que tienen dos pasiones a la hora de la animación es primero poner todo lo dibujito con los ojos grandotes pero con forma asiática todavía por más que ellos sean conocidos por tenerlos chiquitos estoy hablando de los ojos por la duda y la otra es poner gente en miniatura en sus historias y no estoy hablando de enanos o como sea el término políticamente correcto sino personas chiquitas como estas hadas que a veces hacen magia pero en la mayoría de los casos simplemente son chiquitos y en Estados Unidos a no ser en este caso siempre que incorporan el elemento de esta gente en miniatura termina fracasando como acaba de pasar creo que el año pasado con Epic haciéndome curioso que esta tenga tanta aceptación sobre todo por si sola porque como vos bien decís esto es algo que está relacionado con Peter Pan y yo estoy sorprendido que acá no vi ningún cameo de los otros personajes que tiene la historia porque prácticamente tendría que ser obligatorio que Peter Pan esté al menos un segundo al menos como una guiñada al estilo de las apariciones en Flash que hacen algunos personajes en la película de Marvel y no sé cómo habrá sido el anterior de Piratas que ahí por lo que me contás sí tuvo los otros personajes pero acá son simplemente hadas volviéndolo un caso único hasta donde sé aunque digo casi que pensándolo bien no son personas chiquitas sino que son hadas que es algo diferente y sobre todo después de haber visto la película japonesa de animación nominada al Oscar creo que la raíz de que los asiáticos tienen tantas películas relacionadas con gente chiquita tiene que ver con su religión y creo que ese es el motivo por el cual allá tiene popularidad y es como el único lugar donde se mantiene popular y se repite la historia otra una y otra vez es prácticamente lo único que saqué en claro de esa película que es un bodrio total yo la verdad que no solamente no sé como esa película está nominada a mejor película de animación sino que si me dijeran que esta de campanita la terminan poniendo en vez de la japonesa yo la verdad que no tendría muchas objeciones porque la verdad que me gustó mucho más allá de que paradójicamente sería imposible que la terminen nominando porque esta no es creado para cine en Estados Unidos así que no califica para entrar en los Oscars pero la verdad que yo esperaba una porquería y en mi humilde opinión para hacer lo que es creo que termina dando lo que promete y un poquito más lo que tengo que decir que es una grata sorpresa pero por más propaganda que le haga no creo que vaya a ver otra película a no ser que que sea en este caso que tengo que verla porque tengo que comentarla no es algo que me haya conquistado al punto que veo que vos estás conquistada no, no es tan así lo que pasa es que es así yo nunca las iba a ver al cine o sea decía bueno la dan en la tele la miro la tengo por ahí la miro pero el año pasado yo había ido directo al cine a ver non stop cine escalas de Liam Neeson y llego ese día a la sala y decía que la película la habían sacado a cartel digo no la habían sacado a cartel la habían sacado de ese día a ese horario y habían puesto campanita y dije no te puedo creer y dije voy a tener que ver campanita entonces digo bueno tal la tengo que ver porque igual la voy a tener que criticar y la verdad que entré así como empacada emburrada de que me habían sacado la película Liam Neeson y salí de la sala cantando riéndome más que los niños y después pasaban los días y yo seguía con el hey o los mares que navegaremos y yo no puede ser y ya hace más de un año que la vi y me acuerdo digo y la vería de nuevo por eso te digo que después de ver eso o sea venía viéndolas de campanita pero veo esta y me encantó volver a la historia original lo que dio origen a campanita y después de ver esta bestia que la verdad que no no tiene gracia ninguna yo digo que lindo que buena sorpresa y te va generando expectativa por más que esta película no haya sido mejor que esta anterior o no haya sido tan buena como uno espera si quiero llegar al año que viene y ver con qué me encuentro porque sigo cruzando los dedos que algún día va a pasar entonces no es el hecho que me haya conquistado sino que fue una muy 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 grata sorpresa la que tuve el año pasado y que vamos al puntaje la vamos al puntaje pero yo creo que lo que decía creo que es parte de las expectativas que tenemos ambos que eran tan bajas y cuando nos encontramos con algo que es mínimamente aceptable creo que nos sorprende gratamente a mí no me sorprendió al punto que te sorprendió a vos pero no vimos la misma película capaz que veo la otra y me termina pasando lo mismo pero la verdad que esto no me dejó con ganas de ver más de estas películas o conocer más de este mini universo le voy a dar un 5 le voy a dar un 5 porque me parece que es bastante aceptable y creo que lo que lo que más me gusta es que sigan manteniendo la mística de los colores de ver todas las hadas con no sé con sus vestidos con su magia particular y creo que lo más lindo de estas películas es la música que te llama la atención que acompaña a ver las escenas y que te dejan esa música resonando en la cabeza yo creo que lo que hacen estas películas que no sea tan pesado verlas es que tienen esa magia de que son bastante llevaderas por ejemplo cuando tuvimos que ver Barbie yo dije uy no pero fue tan linda la música y estaban tan bien los personajes en ese sentido como dentro de todo hasta graciosos y bien acompañadas por una banda sonora digo no es tan malo verlas y la verdad que es un momento bastante llevadero entonces yo creo que estas películas no merecen un puntaje menor pero tampoco mayor si capaz a la otra campanita hasta le puedo llegar a dar un 7 pero esta es un 5 y es solo por mantener la magia de los colores que siempre caracterizaron a Tinkerbell y por la música si para mi también la verdad que que es un 5 porque como en casi todos los casos que hablamos de este tipo de productos tiene una clara intención de hacer algo y es lo que pretende lo que sumado a lo que vos decís lindas canciones y buena calidad a la hora de la animación lo termina tornando en un producto aceptable que da para que los padres divorciados lleven de paseo a los burlicios los fines de semana para que después inevitablemente le pidan mil cosas relacionadas con esto que van de dividir a camisetas y muñequitos por lo que me alegro de no ser padre pero realmente esto no se lo puede criticar mal porque creo que la meta que se trata que se trazan la consiguen más allá de que no pase de ser aceptable y no sea nada excepcional